¿A qué nos invitan diciembre y enero a cerrar y abrir etapas? ¿Cuáles serán las características del 2020? Un año, según los expertos, muy especial. Un número con ciertas características, 20-20, que suman entre los dos, esos dos, dos, un número cuatro. Sobre este tema vamos a conversar con la parapsicóloga y psicóloga Marilu Viera. Es un año loco, pero loco en un sentido divertido. A nosotros nos viene un tiempo bien difícil político porque van a haber asociaciones inesperadas. Sobre liberación hablamos hoy. ¿Cómo liberarnos de deudas, si no deudas económicas, con bancos, financieras, deudas ancestrales? Con la doctora Mari Carmen Hernando Sabiñón. Si mi mamá no disfrutó de una buena relación con mi papá, pues yo voy a ver cómo puedo balancear, cómo puedo recompensar y ahí yo me entro en una deuda inconsciente. Un economista oriundo de Argelia, ya nacionalizado como dominicano en el país, residente en Barahuna, aguantó 24 horas solo en la reserva de Ébano Verde. Él estaba practicando parapente, hubo vientos irregulares, se cayó y tuvo que esperar hasta el día siguiente a ser rescatado. O sea, no saber dónde estás, ni cómo salir de ahí, ni si te van a encontrar. Si el helicóptero no aparecía, yo calculo que hubiera salido un día más tarde. Y dedicado a todos ustedes, dominicanos, residentes en los Estados Unidos, un hogar que abre sus puertas. Ella, Denise Castillo, abre las puertas de su casa para que todos nos contagiemos con el espíritu de la Navidad. Vamos a disfrutar de un verdadero jardín navideño. Villanavidad tiene una gran historia. En mi pueblo desde pequeño para esta época se hacían concursos por sectores. Y además yo soy una persona muy alegre, muy dinámica, muy entusiasta. Y siempre afanaba como con la Navidad. Entonces, ya después que me casé, comencé así de acuerdo a donde vivíamos a poner mis adornitos. Bueno, nosotros vivíamos en una casa más pequeña y no teníamos patio. El patio era como 20 centímetros. Pero, y lo único que teníamos era palmas. Entonces, mami hacía lo que se pudiera y ponía todas las palmas hasta arriba del tope llena de luces. Toda la vida le ha encantado la Navidad, le ha encantado los adornos, el llevarle a la gente felicidad. Después, papá Dios me dio la dicha de tener mi primera hija un 13 de diciembre. Y desde ahí yo estoy compra, guarda, quita, pon, acumulando. Yo tengo ahí adornos que desde que mi hija tiene cinco años. El árbol antes no me eran cabezas de Santa, era Santa Claus. Entonces yo no entendía por qué en la casa no había dulce. Y un día yo me regué y dije que yo quería dulce en el árbol. Además de que yo era una persona muy golosa. Entonces, una Navidad, mami fue, pero ella llegó como con cuatro fundas y empezó a sacar galletas, bastones, marshmallows. Todo lo dulce, ha habido y por haber, que era para poner en el árbol. Y yo di vueltas para atrás, o sea, yo brinqué, yo lloré de la felicidad. Van a ser 24 años que pongo Navidad. Ya aquí tenemos 12 años. Como el espacio es más grande, cada vez vamos ampliando más. Compró una casa, yo creo que para instalar la Navidad. Es como tú tener un Disney dentro de lo que es Santo Domingo. Para cada año nosotros siempre elegimos un tema diferente. Buscamos un lema diferente. El de este año es, vive la Navidad por amor, con amor y para el amor. No perdemos la esencia del real y verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Realmente es un trabajo en equipo, que involucra y une toda la familia y todos los amigos cercanos. Se renovan los putos familiares. Nos podemos trabajar fuertemente para que ella logre la idea que ella tiene en cada año de la Navidad. Yo me acuerdo que de niño yo siempre decía que mi casa era mágica. Las Navidades empiezan con mi comadre. Lo vive, lo disfruta, le apasiona. Hablar de Doña Denise y llegar a esta casa es algo que contagia. Contagia de alegría, contagia de entusiasmo, la pasión por la Navidad. Y ya Navidad nos ha dado muchas satisfacciones como familia y especialmente a mí como persona. Cuando vienen los niños, la felicidad que ellos expresan con su cara no es algo que se podría explicar, es algo que uno no tiene que ver. Cuando tú entras en la sala, yo tengo un libro de firmas y una tinajita donde tú pides tus deseos. Tengo una virgencita de Chonstan, entonces esos deseos se tiran en esa tinaja. Y llevamos ese capital de gracia, como se llaman, y le llaman las monjitas. Y he recibido testimonio de personas que han pedido salir embarazadas, que logran salir embarazadas. Pero yo decía, y digo yo, Denise, esto tiene que tener un sentido espiritual muy profundo. Vamos a ver qué dice la virgen. Y le digo, Denise, vamos a orar, vamos a rezar, porque tal vez la virgen quiere establecerse aquí. Yo no me pongo triste desmontando porque pienso que ya en octubre siguiente voy a volver a instalar, agregando nuevas piezas, nuevos conceptos. Yo conservo piezas desde que mi hija tiene cinco años, entonces nadie me las va a cuidar como yo. Y por eso soy tan celosa al guardarlas. Navidad es tiempo de compartir, de solidaridad, de renovar los lazos familiares. Y espero que en cada uno de nuestros hogares renazca el niño Jesús en sus corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!